¡Suscríbete al canal! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que nos buscas, feliz! ¡Que nos buscas, feliz! ¡Que nos buscas, feliz! Soy eterno amor, mi cielo te doy, seré tu sonrisa Soy tu día, soy tu noche, pongo en ti mi calor Soy la brisa, las caricias, la mura del corazón Soy la luz que ilumina la melodía en mi voz Bellas dos son poesías, del verbo eres amor Soy tu canción, soy tu invención Soy tu pasión, eterno día Mi eterno amor, soy tu canción, soy tu pasión Eterno día, mi eterno amor Soy tu día, soy tu noche, pongo en ti mi calor Yo soy la luz que ilumina tu camino en la nochecita Tú eres mi ternura, tú eres mi niña consentida Mi amor, mi sol, la luz que ilumina todo mi corazón